¡Hola mis chismesitos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero Esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama Mis amores, mientras ustedes desayunan, se toman un baño, están haciendo las compras O están haciendo lo que es el home office Yo ya le doy una dosis respectiva del chismesito Porque siempre chismosa, nunca chismosa Por aquí te aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismesitos Por si no te interesa el primero, quieres irte directo a la yapa o a la segunda o a la tercera Yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso Y también abajito en la caja de descripción te dejo la chismosita de los minutos Aunque chismosito que se respeta, no mi cielo, no se salta ninguno de los chismesitos Y también me disculpa una que otra equivocación o confusión que voy cargando como ayer de los Oscars Y si yo mismo dije que Joaquín Finney ganó los Oscars por el Guasón este año en 2020 Y voy y hablo tremenda tontería Pido mil disculpas, ando tan cansada últimamente con tanto trabajo que me pierdo fácilmente Creo que muy pronto me voy a tomar unas vacaciones, se los prometo Para ya venir con las baterías recargadas Pero bueno, dicho esto, me muevo y empezamos con los Marie News del día de hoy Ok, el primer Marie News tiene que ver con la hermosísima Lady Gaga Que no deja de sorprendernos la clase de persona y cariñosa que es con sus fans Y justamente algo pasó hace algunos días Que se encontró con una fan y la fan la reconoció por su voz Y le dio un cumplido por la chaqueta de cuero que cargaba Incluso la fan dice que después se acercó a Lady Gaga Y le dijo, mi mejor amigo del instituto era un gran admirador tuyo Y fuiste el motivo por el que él se animó a contarme que era gay Los cinco primeros tatuajes que él se hizo fueron en honor a ti Y hace poco mi hermano también me contó que es gay Solo quería darte las gracias por ser una aliada tan buena para su comunidad Y es que Lady Gaga es de las personas que apoyan mucho, mucho a la comunidad LGBT y Q plus Y cuando Lady Gaga escuchó el relato de parte de ella Decidió sacarse la chaqueta de cuero que daba cargando Y le dijo, te había gustado mi chaqueta porque fue el primer piropo que le dijo la chica Dice, aquí tienes, ahora es tuya, póntela Y sigue siendo una mujer de armas tomar cada vez que lo tomes O sea, de armas tomar porque otra persona Porque yo a lo personal con lo media endeja que soy No me hubiera acercado a Lady Gaga Siempre me hubiera dicho, oh my god Lady Gaga Pasé por aquí, respira el aire que ella respira y nada más Pero no me hubiese atrevido a acercármelo Y esta chica si tuvo las agallas Se acercó, le quiso, le contó el relato que le contó Y se llevó tremenda sorpresa de parte de Lady Gaga Que le regaló la chaqueta Y eso es muy, muy bonito Eso habla muy, muy bonito de Lady Gaga Que se tome esa molestia, no tan solo de escucharla Sino que también de darle ese pequeño, gran detalle Y bella, bella Lady Gaga Y ahí me aparece la foto Y me quedé bastante sorprendida Ojalá muchas, muchas famosas estrellas sean así de lindas como ella Ahora sí, vámonos al siguiente chisme rapidito El siguiente chisme rapidito tiene que ver con el hermosísimo cantante Este Pablo Alborán Que aprovechando el mes de la comunidad LGBTIQ Acaba de revelar su preferencia sexual Él dijo y dio a conocer a todo el mundo que es homosexual Y lo ha dicho así abiertamente a su fan Dice, no pasa nada, la vida sigue igual Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era Y dice que él ha luchado siempre en contra de la expresión Que vaya en contra de la libertad y del odio Por lo que dice que ahora va a gritar mucho más fuerte Que haya más valor y peso Y es muy, muy bonito Y él también dijo que más que seguro Muchos ya lo sospechaban y todo Y dice que él nunca se ha sentido discriminado Pero sí era algo que ella quería contar Y wow, me alegra Aunque yo siento que no hay necesidad De que la gente ande diciendo su preferencia sexual Pero me gusta cuando un famoso lo dice abiertamente Porque eso sin duda ayuda a romper mucho más los estereotipos Ayuda a que otras personas se sientan acompañados Con este relato Y me gusta que lo haya dado a conocer Yo no escucho mucho la música de Pablo Alborán Pero me encanta que lo haya dicho Porque vuelvo y le repito Ayuda a muchos chicos que andan por ahí sin decirlo Que se atrevan también a decirlo Y que se sientan libres de amar Y que se sientan libres de ser aceptados Él dijo también en mi casa En mi familia siempre me he sentido libre de amar A quien yo he querido Y también dijo siempre he escrito canciones Que hablan de ti, de mí Y de lo que sucede a mi alrededor Y que siga escribiendo canciones Que nos siga deleitando con su música romántica Y que siga simplemente siendo él Y así como es todo bello, todo hermoso Y digo muy muy bello que lo haya contado Ahora sí, vamos al siguiente chisme rapidito El siguiente chisme rapidito Tiene que ver con Demi Lovato Que subió esta foto en su cuenta de Instagram Que la caption dice Tuve un fin de semana increíble En el desierto mágico de Joshua Tree Call me, amor a Max Me fui a trabajar en un proyecto Pero fue tan tan agradable Escaparme por un par de días Gracias por hacerme tan tan feliz Me encanta ir de aventuras contigo Ahí mencionó a quien le tomó la foto Se ve que ella está pasando por un gran gran momento En el mundo del amor con su pareja Y se la ve de lo más de lo más feliz Yo antes no era fan de Demi Lovato Pero gracias a Karen Quien es mi mejor amiga y asistente Ella me ha hecho que me haga fan de Demi Lovato Y me ha encantado Las músicas que ella nos da Tiene siempre un mensaje positivo Y me fascina Me encanta Y me gusta ver a las personas enamoradas Y el amor siempre nos da algo especial en nuestra vida Y ahora sí, vámonos a la yapa Que es de un canal que descubrí Que también es el sinónimo del amor Ok, y la yapa del día de hoy Es un canal que descubrí el día este miércoles en la noche Estaba dando vueltita por las historias de Instagram Y llegué a una historia No recuerdo de quien que recomendaba un canal Y decía el nombre del canal Que se llama amor sobre ruedas Y a mí me llamó mucho la atención el nombre del canal Y me fui a ese canal a buscarlo en redes sociales Y así Y resulta, acontece que este es un canal de un matrimonio Que tienen también una niña de 10 años Este matrimonio ya tiene 12 años de casado Y ellos se dieron a conocer por medio de los TikTok del esposo Que también el TikTok se llama amor sobre ruedas Bueno, esta pareja se compone de papá, mamá y una niña Pero la mamá tiene distrofias musculares Espero estar diciendo bien el nombre de la enfermedad Si no se las pongo aquí en pantalla Pero eso no ha sido impedimento Para que ellos formen una hermosa familia Que como les digo ya cuenta con una niña bellísima de 10 años Ellos tienen un video de más de una hora Que fue un live streaming Que hicieron en su canal de YouTube Donde ellos cuentan Cómo se conocieron Cómo es su relación Lo hermosa que es la relación Desde luego dicen que no es una relación perfecta Tienen sus altos y bajos Pero de la mano de Dios Y aunado con ese gran amor que se tienen Los dos han sabido salir adelante A pesar de la condición médica que tiene ella En este video live Ella cuenta que ella no nació con esa enfermedad Que más bien ella era una niña Que le gustaba ser cheerleader Era bastante de aquí para allá Pero la enfermedad tocó su puerta Y esta es una enfermedad degenerativa Que ha llegado al punto de tenerla en una silla de ruedas Y tener muy muy poca movilidad en sus manos Prácticamente él hace todo todo por ella Pero la actitud positiva ante la vida que tiene ella Es algo de admirarse Hubo una parte del en vivo Que él dijo Muchas personas se quejan Por tan Por tan Por pequeñas cosas Y miren aquí a mi esposa Con todo lo que tiene que luchar Y siempre con una sonrisa en su rostro Y positiva ante la vida La niña Ustedes se van a enamorar de la niña Se van a enamorar de los dos Él Él es un amor Ella es una mujer Lo que le sigue de hermosa Y tiene algo que te inyecta positivismo No podía No podía dejar de mencionarlo a ellos en un video Porque esta es una historia que vale la pena compartir Y estos son de los canales que vale la pena ir a seguir Porque nos cuentan un día a día Tal vez totalmente diferente al que nosotros vivimos Pero que ese día a día Nos inspira a ser mucho mucho más fuertes Vayan a seguir su canal Vayan a seguir su TikTok Les cuento que en el TikTok Que es donde empezó Como quien dice La fama de ellos Él cuenta en el TikTok Como ha aprendido a peinarla Él la peina Y la deja hermosa La maquilla Le pinta su uñita No Absolutamente todo Ella canta Ella es cantante Él es productor musical No sé Vayan a seguirlo a sus redes sociales Les voy a dejar el link A todas las redes sociales De ella Acá en la caja de descripción Y vayan a enamorarse De este canal Tanto como me enamoré yo Y vamos a inspirarnos A ver como otras personas Con mucho Muchas más Guerras Que luchar día a día Salen adelante Con una gran sonrisa En la boca En los labios Y siempre acompañados De esa fe infinita Hacia Dios Así que Vayan a seguir ese canal No se van a arrepentir Pero bueno Mis chimoncitos Eso ha sido todo Por el Marín Mijo del día de hoy Sobre la Lady Gaga Ojalá muchos muchos famosos Sean así de sencillos De humildes Y de cariñosos Con su audiencia Lo de Pablo Alborán Bello Bello Es niño Hermoso El amor de Demi Lovato Me encanta verla tan feliz Y sobre la pareja De amor sobre ruedas Sobre este canal Sin duda Es un canal Que merece crecer Mucho más Y conocer su día a día Y las batallas Que ellos están librando A diario Y verlos como lo hacen Con una gran sonrisa Y siempre con la fe En Dios Pero bueno Eso ha sido todo Por el Marín News Del día de hoy Si te gustó Dedito para arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chimoncitos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marijia Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí al ladito Tejo el link A mi último video De drama Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que Youtube Denuncie cada vez Que tenemos videos nuevos Y de esto De esto De esto No te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Bye mis chimos No te olvides No te olvides